hola hola gracias por estar por aquí y espero que se encuentren muy bien por allá si es la primera vez que visitas el canal me presento mi nombre es mireya y en esta ocasión te traigo una pequeña batallita de dos productos que he estado usando son jabones faciales de la marca nibea y este es con agua de rosas y este es con agua purificada que cuida la piel esta dice piel normal y esta dice todo tipo de piel les voy a hablar por separado y ya luego les cuento esta fue la que primero compré y la que quería saber porque está más económica que la otra para piel normal las dos las puedes adquirir en cualquier centro comercial al menos las he visto en chedra wii y en walmart no sé soriana o algún otro pero buscando igual la puedes encontrar es un gel que aplicó en la ducha y como lo uso lo uso sobre mi piel ya sea seca o húmeda le doy un suave más y enjuaga súper fácil me gusta se siente que limpia no reseca que es lo importante aunque diga para piel normal mi piel mi piel es de mixta a seca esta parte de aquí es seca pero ésta no sentí que la resecarán y sentí que la le hiciera algún cambio a mi piel me gustó es un dejen que lo abran es un gel ya vieron este tiene un tono medio azulito se siente muy rico es muy fácil de trabajar muy fácil de enjuagar y retira excesos o impurezas que tengas en tu carita que no sean tan cargadas como maquillaje o cosas así no lo quita lo intenté para retirarme el maquillaje y sentí que tenía que ponerme otra 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 vez el producto para poder retirar bien todo así que así como para mucho maquillaje porque uso mucho pues no pero si tú usas un baby cream o sólo tu cremita para el diario o en las mañanas por ejemplo retira muy bien las cremas y las impurezas que tengas de la noche tus productos de la noche es un muy buen producto ahora el aroma huele huele a flor pero es un aroma muy suave la verdad es que no afecta tanto está muy rico un buen producto que te recomiendo este económico y te dura bastante varios meses o sea lo compré hace mucho tiempo y apenas lo llevo hasta acá lo empecé lo dejé de usar por acá que empecé a usar este y después pues ya los he ido campechaneando porque después de haberlo usado una semana vi que no causaba ninguna alergia entonces así fue como los fui turnando esto también lo uso en las mañanas a veces en la noche si me retiro el maquillaje y luego lo uso porque igual que el otro no retira exceso de maquillaje ni impurezas muy fuertes pero si te quita el bloqueador tus cremas tus productos que pongas en la noche o en la mañana si no usas mucho maquillaje como yo una baby cream o algo así te la retira muy muy bien esto sentí que igual que la otra no reseca no deja excesos de producto las dos me gustaron la diferencia es el aroma y el precio esta es más económica que esta aunque diga que para todo tipo de piel dice que remueve maquillaje a prueba de agua bueno con dos o tres veces que lo apliques si te lo logra retirar pero a la primera al menos a mí en este maquillaje que es cobertura total que es de larga duración no no me lo retira por completo casi la mayoría si lo quita limpieza profunda y purifica la piel la verdad es que sí sentí una gran sensación con estas dos no sé si tengan la misma fórmula pero me gusta me gusta también este bien es un producto cremosito es un gel tal cual es un gel lo aplicas con tu piel ya sea seca o húmeda se siente como si fuera un jaboncito y luego ya te la puedes enjuagar muy fácil de quitar muy fácil de trabajar esta tiene un aroma rosas muy rico pero muy predominante o sea aquí en la piel huele rico digo que bien hoy ya me llené todo pero cuando lo usas en la cara sientes que invade demasiado está un poco elevado el aroma de preferencia no son buenos en los productos para la piel al menos para la cara que tengan mucho aroma porque suelen resecar los perfumes y las esencias suelen resecar la piel pero en este caso no siento que los dos funcionan igual hacen el mismo propósito te limpian bien la piel te remueven las impurezas no resecan la verdad es que entre los dos mi preferido fue este este me gustó ya casi como pueden ver me lo voy a acabar este lo usé un poco después pero va a la mitad este lo compré en oferta y compré dos entonces tengo uno en la ducha y este y los dos van a la mitad a mi hijo que también tiene la piel seca le dije sabes que lávate la cara con este ya no usas el jabón usa este producto y dime qué tal si ya no se reseca la piel porque salía y hagan de cuenta que aquí todo así blanco blanco es carioso yo tiene te falta crema tienes que ponerte crema y como es niño no me obedece no le gusta que le ponga crema empieza a hacerme caras y bueno con este notado que no se le reseca la piel igual le digo que se ponga crema pero ayuda un poco más a que no se rompan las barreras de hidratación de la piel así que te recomiendo estos dos productos si tu piel es normal a seca o quizás mixta a seca o seca te puede funcionar extra seca no sé pero sería mejor que un jabón es si estar poniendo mucha agua en la piel también la deshidrata entonces primero desmaquillate bien con un agua micelar por ejemplo y luego te puedes lavar con este y ya estás más que seguro que si te quedó tu piel limpiecita y esto sería todo por aquí síganse cuidando por allá y nos vemos en otro vídeo adiós